Seguimos con más en Conexión de Análisis, entrevista, vámonos a nuestras crónicas portuarias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, adelante Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, amigos, hace unos días estaba yo leyendo el de Independiente, un diario español, una nota de Alba Asenjo, para que se dé una idea, de noviembre del 21, el 2021 ya hablaba sobre cómo se pensaba que se reactivarían después de la pandemia las actividades portuarias, todo lo que es la operación, y esta periodista consideraba que hasta el 2023, de acuerdo, apoyada en algunos expertos, se recuperaría en su totalidad la cadena de suministro. Bueno, pues, esto es debido a la escasez de trabajadores en las operaciones portuarias, es un tema que me llama mucho la atención, y voy a continuar, Jorge, si me lo permites. Las industrias claves, fíjate, amigos, Jorge, que han fracasado a la hora de volver a las actividades normales, después de la pandemia, y tienen un problema multifactorial e internacional. Y a eso me quiero referir porque en la parte multifactorial pudimos ver la disrupción en la cadena de montaje en China, que hasta la fecha, y creo que estarán de acuerdo conmigo, hay piezas que aún no llegan en algunos vehículos, y vimos este varamiento del buque Ever Given, ahí en el canal de Suez, que también afectó la economía. Bueno, pues, eso debido a que por vía marítima, el 90% de los vía que se comercializan a nivel mundial, son los que pasan por los buques, Jorge, amigos, y eso ha arrojado, después de la pandemia, que en España se necesiten entre 10.000 y 15.000 nuevos conductores para lo que hace a las operaciones de logística en los puertos. Bueno, pues esto es muy interesante porque ya en la revista también, T21, habla que los operadores logísticos están batallando para incorporar especialistas en las áreas de la logística, y esto es algo curioso porque las empresas marítimas han aumentado sus ganancias, pero a la hora de localizar o hacer las convocatorias, pues no hay, por ejemplo, hay empresas que ya llevan dos años en busca de un gerente comercial, nada más por ahí para que se den una idea. Entonces, pues debemos de seguir muy de cerca aquí en Veracruz, pues este tipo de situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, afortunadamente en Veracruz contamos con algunos colegios que se dedican a esta cuestión de tráfico aduanero y operaciones logísticas, y en entregas pasadas, Jorge, recordarás que hablábamos, que nosotros exportamos a algunos de estos especialistas a otros lugares como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que se comenta que los veracruzanos que allá están operando, bueno, salieron de aquí, inclusive han salido de Icabe, muy bien preparados con la experiencia que la empresa les ofrece, Jorge. Sí, Miguel, es importante esto que estás comentando, porque por una parte la experiencia laboral cuenta muchísimo, es decir, que hay una preparación dentro de todas las empresas, aquí directamente tenemos el caso, ya lo hemos venido analizando, de Hutchinson, Porsche y Cabe, toda la capacitación que se les brinda a sus trabajadores, la tecnología con la que se desempeñan, sobre todo las condiciones laborales, todo esto suma para que el trabajador se vaya especializando en cada una de sus áreas y pueda también en determinado momento ir a participar a algunos otros puntos, aquí directamente, Hutchinson, Porsche es una transnacional, tiene distintas bases en todo el mundo, y puedan también ir a cubrir ciertos espacios donde lo requieren, como es en este caso, que lo estás mencionando de este estudio que hicieron allá en España, pero hay otros puertos que están teniendo esta carencia y este déficit laboral con relación a la consecuencia que tuvieron por la pandemia. Afortunadamente aquí en Veracruz estamos todavía bien en ese sentido. Sí, y la otra parte que también mencionabas Miguel, es también de suma importancia las instituciones académicas que existen aquí en la zona conurbada para poder ser un tipo de semillero para todas las empresas portuarias. Efectivamente, y resulta que en estos estudios se apunta en que debido a estas clases virtuales muchos jóvenes no tuvieron la oportunidad, hoy ya profesionalistas no tuvieron la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales, que en el caso de Veracruz pues sí se realizan y se seguirán realizando. Yo soy, ahora sí que fui el testigo de esto por una familia muy cercana, que bueno, es mi hija, por cierto, que estuvo realizando sus prácticas, y que me da mucho gusto que los jóvenes aquí en Veracruz vayan apersonándose, vayan tomando a estas instituciones tan importantes, insisto, como es Washington Port, para que, bueno, su experiencia sirva para hacer crecer al puerto de Veracruz, a la ciudad, y ojo, también que la marca Veracruz se conozca en otros lugares, Jorge. Sí, pero que no haya una exportación de talento, Miguel, al contrario, necesitamos que se queden a trabajar aquí. Sí, digo, pero bueno, que vayan y que exploren en otros puntos y se puedan desarrollar también en otras partes del país y del mundo, sin embargo, pues qué mejor que tengamos todas las oportunidades en ese sentido aquí en Veracruz. Digo, se van a abrir más espacios, por supuesto, vienen nuevas inversiones, pero de lo que hay y de lo que se requiere, pues están estas grandes empresas, estos grandes consorcios como son Hutchinson Port y Cabe, que están dando también este tipo de oportunidades, y sobre todo, pues si ya no, si están, por ejemplo, en este sentido, cubiertas las vacantes laborales, pues que se vayan abriendo también el espacio a la demás actividad portuaria, que es muy amplia de esta forma. Pues con el crecimiento de Bahía Norte, Jorge, y yo creo que todas las actividades que están realizando se van a seguir requiriendo, no vamos a tener ese problema, esperemos, y bueno, pues esto es un llamado y es una observación y es una investigación que se realiza y que debe de ponerlo siempre, siempre, como lo digo, activos en todo lo que implica los puertos, porque lo que le sucede a un puerto, pues por supuesto que puede ser, ¿no?, que le sucede a otro, entonces debemos estar atentos, ya lo vimos con las cadenas de suministro, lo vimos con los requerimientos también de repuestos y que no llegan, y que hay muchos atrasos, sobre todo en la industria automotriz, entonces debemos estar muy, muy, muy pendientes, Jorge, y como bien dices, pues aquí está la marca Veracruz y todos estos jóvenes que están saliendo ya hacia la parte de la industria y sobre todo la parte gerencial, pues que estén muy bien capacitados y sigan apoyando este desarrollo que tanto Veracruz necesita. Por supuesto que sí, Miguel, pues como siempre, muchísimas gracias por nuestras crónicas portuarias, vamos a estar contigo el próximo, el próximo viernes, el próximo viernes en Veracruz en la Cultura. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras crónicas portuarias.